La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Delgadillo Salas hizo lo propio luego de encargarse en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Operación y el desarrollo de las sesiones ordinarias de los diputados federales. Tanto Farah Guevara, secretario general de la Cámara de Diputados, como Delgadillo Salas, el secretario de Servicios Parlamentarios, eran dos de los funcionarios de San Lázaro con los puestos y salarios más altos. En el caso de Farah Guevara, fue designado como secretario general de la Cámara bajo el 18 de diciembre de 2012, durante la época de Manlio Fabio Beltrones, cuando fungía como coordinador de legisladores del PRI. No te pierdas, doble vía símbolo universal, póster del Che Guevara cumple 50 años.